¿Veis algún programa más de este estilo, de documentales de este estilo? ¿Cuál veis por alguna noche? Yo veo muchos, pero... ¿Veis Pesca Radical? El que van por ahí a cazar cangrejos gigantes. A mí el que más me gusta es Aeropuertos de Colombia. Lo siento. A mí me gustan los de hormiguitas. ¿Cuáles? Los de hormiguitas, estos que se meten dentro del nido de hormiguitas. Pero es que fíjate qué diferencias entre hermanos estos bonitos, ¿eh? Tú, los hormigueritos, fíjate a tu hermano, la delicadeza, lo bonito, la naturaleza, y tú, megastructuras, Aeropuertos de Colombia, grúas. O sea, no sé por qué me da morbo ver cómo pillan la peña con droga, tío, no sé. Y luego lo veo con cara de, lo siento, no lo volveré a ser más. Es verdad. Cuidado. Yo entiendo... Es verdad que luego se arrepienten, ¿eh? La finalidad de estos programas... Es que meten de todo ahí, meten un día una pitón y de todo, ahí, un nota, es una... Sí. Yo he visto de todo. He visto gente que se come... Se meten... El otro día vi uno también de estos de... Pero este no era Aeropuerto de Colombia, era Aeropuerto de España, que también hace uno parecido. ¿Y de Perú? Ese no lo he visto. Yo sí. Hay más aeropuertos que... Hay muchos aeropuertos. Esto es un programa para que la gente... Aprovecha para mandar un mensaje. Ya te veo por dónde vas. ¿Dónde está mi cámara? Ahí está. Esa es la seis. La roja. Amigos y amigas del mundo, las mafias quieren abusar de vosotros. Si os piden que paséis droga por el aeropuerto a cambio de un poquito de dinerillo, no le digáis que sí, porque vuestra vida puede acabar. Muy buen mensaje. Mira. El otro día... El otro día pillaron a un auténtico espía de la droga. Ponlo, ponlo, Miguel. Mira a este señor, ¿eh? Mira, ahí está. Y luego, mira la otra parte. Había dado el perfil bueno, ¿eh? Había dado el perfil bueno, sí. Bueno. Bueno. ¿Por qué estamos hablando de esto? Es muy buen mensaje. No, pero está muy bien. Está bien que... Con las grúas. Gente como vosotros, con influencia, diga, cuidado con la droga porque luego... La droga es mala para que le pillan. Y sobre todo... Sobre todo los aeropuertos. Claro. Ahora nosotros vamos a Estados Unidos. ¿Y qué? La semana que viene. ¿Tienes algún plan? Nosotros vamos a ir... A mí que me registren. Así, ¿eh? ¿Dónde vais? A Miami. Miami. No, ahí no. A Orlando. Tampoco. ¿Y a New Jersey? No, que en California está legalizada completamente. Pero no puedes llevarla en avión. ¿El qué? Todas las drogas no. No, pero de lo que le dais vosotros, sí. No os preocupéis. Pero eso antes a California ibas con... ¿Sabes qué? Oye, doctor, me duele un poco la cabeza. Y te atendía el doctor este de los Simpsons, el mexicano. Nick Riviera. Nick Riviera. Y te decía, sí, por supuesto. Y te daba un carné que necesitabas y ya lo comprabas en la farmacia. Pero, Grisom, has equivocado la palabra. Ha dicho vosotros. Nosotros. Bueno, en general. Pero es CBD. No, pero yo me he quitado, ¿eh? No es CBD. ¿El qué? CBD. No, es CNMC. CBD. ¿Qué? C de Castilla. B de... Barcelona. Bilbao. Y D de David. Pues eso es una puta mierda. Es que no sé lo que es. El CBD, cerveza sin alcohol de los porros. Bueno, luego está la cerveza sin alcohol. Como una falla sin petadas. Es como un jardín sin flores. Un... Claro, eso es el... La cerveza sin espuma. Como el PP sin escándalos. Claro. Un Brutley, una película de Brutley sin pico. Sin hostias. Sin hostias. Joder, no estaba al tanto de eso. Yo pensaba que eso era como de Realty. Eso es una puta mierda, el CBD. Pero eso es lo que... Te relaja la vida. El aceite para dormir está guay. Fumas, te cancerígenas y no te pones. Te cancerígenas, ¿eh? No, sería te cancerígenas. Tenemos una imagen muy formativa de lo que es primero la mandanga y luego el CBD. Por si... A ver. Hablando de esto, ¿en qué situación más o menos recientemente te has puesto tenso? ¿Cuándo has estado un poco que digas, hoy estoy nervioso? Pienso. ¿Cuándo me puso nervioso? Recuérdamelo, recuérdamelo. ¿Tú sabes cuál? Se puso tenso... ¿Cuándo me puse tenso yo? Dale una pista. Un día cuando tenía como cinco o seis días. ¿Cómo cinco o seis días? De mano de vida. ¿Y cómo se va a acordar de eso? No era consciente. No se acuerda, yo sí. ¿Tú tenías dos o tres años? Tres. ¿Y qué hizo? Uno, a mí, aquí donde me ves tan tranquilo, de pequeño a mí me decían el masilla. ¿Por qué? Porque me enfadaba muy rápido. Como la masa pequeña. Como la masa pequeña, claro. El masilla. Y me peleaba, me daba igual que fueran... El masilla es muy gracioso. Mi hermano, antes de que le llamaran el masilla, eso te lo has ganado, lo del masilla. Claro. Pero ahí no te lo habías ganado, eras un bebé, eras un... Qué gracioso con cinco días. Un gente, una persona ingente. ¿Un masillita? No, no eras nada, eras un bebé sin cerebro. No eras nada, ¿eh? Yo no me acuerdo. ¿Cómo no me acuerdo? Yo me acuerdo que yo le iba llevando olivas, ¿sabes? Sí. Y mi madre, pues, me dejaba y le metí una oliva al niño. Tenía... ¿Una aceituna al chiquillo? Que ya haces... Aceituna. Y otra aceituna. Y ya le metí diez aceitunas. Y hasta que el niño empezó a ponerse rojo y morado. Y mi madre, no sé por qué, dice, voy a ver al niño. Y lo vio morado y mi padre cogió, le metió la mano, le sacó todas las olivas. Casi te mato, tío. Casi te mato. No lo recuerdo. Pero te lo había contado, ¿esto te lo había contado? Sí, me lo ha contado, me lo ha contado mi madre. Y siempre te mira a los ojos y te dice, casi te mato. Porque es muy inquietante, ¿eh? Casi te mato. Tú, claro, imagínate qué habrías hecho, te habrías hecho cantautor. No, que vayas. Hubiera sido camarero. Tú sin... Esto es bonito también, ¿eh? Es muy bonito. Aprendimos los dos. Fue juntos, fue de la mano, ¿no? Nos peleamos por la guitarra. Vaya cobra de mano te ha hecho tu hermano, ¿eh? ¿Habéis probado que como salió hace un par de años, cuando salió el Satisfyer para las chicas y todo esto, y lo petó mucho, visteis que luego ha salido algo parecido para chicos. ¿Lo habéis probado? ¿El qué? ¿El succionador? Una especie de cosas para... El succionador. Una especie de succionador de... El pajillator. El pajillator. No lo he probado, el pajillator plus, pero me molaría, la verdad. Pero no lo he probado. Experiencias. No va a ningún sitio, ¿eh? No, no. Regálannoslo. ¿Eh? ¿No tienes un regalo por ahí? ¿Tenemos por ahí algo para ellos? Bueno, perdón, tenemos otro regalo, ¿eh? ¿Tenemos el otro regalo? Es un regalo lingüístico, ¿eh? Sí. Porque hemos descubierto... ¿Tienes tú por ahí, Guillo? ¿Una joya literaria? No exactamente. Pero igual vosotros estabais al tanto de esto, que estopa existe con todas las vocales. ¿No? Sí. ¿Leí? Existe estapa... ¿Esto no estáis al tanto de esto? Ah. Pues es un regalo bonito, creo, ¿eh? Esto... ¿Esto no estabais al tanto? No, 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 no. ¿Tienes espárragos? A ver, existe. Trigueros. A ver, estapa es una canción, ¿no? La estapa es una canción, que ahora la ponemos. Estepa... Los polvorones. Mira. Esto va a ser bonito, porque vamos a juntar todas las variantes en el mismo sitio. El pueblo. Estepa, con los polvorones y el pueblo. Somos. Esto es estepa. Estipa es esto. Anda ya. Que es una planta. Estipa. Esto sí que es ni puta idea, ¿eh? Sí. ¿Se come? Todo se come, claro. Por poder... Estopa. ¿Sois vosotros? Somos nosotros. Estupa. ¿Es un templo budista? Sí, eso sí. ¿Eso lo sabías? Y el inspector de estupefacientes era el estupa. Se decía así. Como decía Cicatriz, escupa al alcalde, escupa al ministro, escupa al estupa, que va en su ritmo. Es verdad, ¿eh? Y... Pero es que mira... Mira, hemos encontrado una canción que se llama La estapa. ¿La estapa? Ponla, ponla, Miguel. ¿Qué significa? ¿Una cumbia? Una cumbia. ¡Venga, pongo! ¡Venga, pongo! ¡Venga, pongo! ¡Venga, pongo! ¡Lo tengo! ¡Páralo, páralo! ¡Páralo! No hacen mucho como... Una pelea de esto mola, ¿eh? Usted puede dejar tonto esto, ¿eh? Ya, verdad. Ahora probamos. ¡Oh, cuidado! Que sí que pica, ¿eh? Es que pica, ¿eh? A ver, dame uno aquí. A ver si pica. ¡Uf! Y en la espalda, ahora que es Semana Santa. Pero luego te lo devuelvo, ¿eh? Pero luego te veo que yo tiene el gemelo, ¿eh? Ponle espaldas. Pero que esto pica, David. Siéntelo de carixta. Es muy bruto. Es muy bruto. Luego te lo voy a sentir yo a ti en el pecho. Tú me decías, tú eres Jesús y yo soy el centurión. Sí. Ponte para atrás. Ten conocimiento, ¿eh? Tira. Que estás muy loco. Que no estoy tan loco. Sí, sí, sí. No controla la fuerza a veces. Ya me lo ha parecido alguna vez que tiene la fuerza un tonto, ¿eh? Confío. 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 A ver. Que esto pica, David. Que no pica, joder. Esto... Al culo no, ¿eh? Así nos dicen en Murcia. ¿Cómo se llama? Los esto pica. Los esto pica. A ver. Sí, sí. Dame más fuerte, dame más. Joder, te está gustando, hijo de puta. Me está gustando. Te va a gustar. ¿Cómo más? A ver, un poco. Espera. Un poco más. Pero venga ya. A ver. Sí, ¿en serio? Dame los peces. A ver. Ay, Dios. Dame otro, dame otro. ¿Otro? Un poco más fuerte. Es que me estás pensando a gustar. Venga ya. Dame, dame otro. ¿En serio? Un poco más. David, no puedo. A ver. Que me bolo. A ver, a ver. ¡Oh! A ver, a ver. ¿Me meto fuerte o no? Fuerte. A ver, a ver. Que yo no soy un violento. Un poco más fuerte. Y es que soy... Yo soy hace el amor y no la guerra, ¿eh? Pero sí, es por tener autocontrol. Mi hermano es hippie. Soy hippie. Hostia. Hostia. Perdón. Está bien. Oye, muchas gracias por los regalitos, ¿eh? Muchas gracias por los regalitos. Son bonitos, ¿eh? Me puede dar. ¿Te doy uno? ¿En qué intensidad? Uno solo. Uno, pues, uno flojo. Al cuatro y medio sobre diez. Venga, va. De la escala de... Como te haya dado a ti más fuerte, pues, más o menos, para pengarte. Sabes que esto una vez en... Fíjate, en Rusia... Yo es que antes iba a Rusia, antes de que se volviesen locos. Una vez en Rusia en una sauna, con mucha gente que estábamos allí. Una sauna... Bueno, no era una sauna. Era una especie de una baña que llaman ellos, que son en medio de la montaña. Hacen una cabaña y ponen agua hirviendo y te metes todos allí. Y se metían... Bueno, se metían. Nos metían hostias con esto a puro cuerpo. Porque quedaba bien. ¿Qué veras? Para la circulación. Hijoputa, ¿eh? Va, ¿eh? A un cuatro has dicho, ¿no? A un tres. Un poco más. Un poco más. De revés, tú le das de revés. De revés, de revés. Te voy a hacer el revés, ¿eh? Liftado. Liftado. Te voy a hacer revés liftado. Un poquito más. ¿El culillo? A ver, vuestras fantasías para casa, ¿eh? En el culillo. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Va a empezar la gente diciendo, ¿y si les embadurnas en aceite, David? Vale. Esto te ha pensado para clavarlo en algún lado, claro. Sí, sí. Algo llevaría encima. A ver, bueno. A ver, en algún momento habrá que hacer entrevista de lo que venís a comentar, ¿no? No nos acordamos. A ver, sí, joder. Hacéis una gira. Había una pandemia que nos ha cortado el rollo. Sí. Desde el 2019 que nos salimos de la tela. Ayer sí. ¿Ayer dónde fuisteis? Al almiguero. Buenísimo. No, no, no. Pero hoy estamos aquí, en la Resistencia. Sí. Sí. Se reparo ayer en el hormiguero. Pero hoy... En la Resistencia. Esta gente... Pero ayer, ayer, estuvimos en el hormiguero. Pero hoy estamos en la Resistencia. Creo que se puede estirar cinco minutos más esto, ¿eh? Esto... Se puede estirar así toda la noche. Estos son unos ultras, ¿eh? Esto si decimos vamos a invadir el hormiguero, van todos para allá, ¿eh? Ahora que se ha abierto la veda para entrar en sitios que no se puede, de pronto vamos todos allí con unos todoterrenos. Cuando uno rompe la ilegalidad, dice, ¿y por qué yo no? ¿Por qué yo no? Claro, pues eso es problemático esto. Perdón, la gira. Bueno, antes de la gira hemos tenido la suerte de poder trabajar con nuestro admirado Fito. Tengo el videoclip. Ponlo, ponlo. ¿Lo ponemos? Ponlo y ya está. Camiseta de rock and roll, de Estopa y Fito, mirad, ¿eh? Baja de mi propia nube y una luna que se rompe y un misterio que se esconde donde lo dejaste escondido. Esta noche encontraré mi destino, que no quiero llegar a viejo, sin verte reflejada en mi espejo. Pero pronto estrenarás el vestido, que llevabas cuando nos conocimos, que no quiero llegar a viejo, sin verte reflejada en mi espejo. Vale, la gira. La gira. Se ha puesto nueva fecha, el 1 de octubre, ya que... ¿Hay entradas? Ahora sí. Pues yo, hemos... Lo primero está... Ya no hay entradas, pero hemos puesto otro para que haya entradas. ¿Vale? ¿El 1 de octubre? El 1 de octubre. ¿El 1 de octubre? ¿El 1 de octubre? Sí. ¿El 1? ¿El 1 se dice? L'1. En catalán es... No, es el 1. ¿El 1? No, L, 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 apóstrofe, U. L'1. L'1. L'1 de octubre. Sí. Es que hace tiempo que no hablaba en catalán y es que me gusta muchísimo. Y la promoción, te salía muy bien esa palabra. La promoción. Te sigue saliendo bien. Me sale también bastante bien decir llavors. A llavors. Llavors, a metja. Nosotras son... A metja. Als billós que parlan en catalán. Almendra. A metja es una almendra, ¿no? La metja. Es que también puede ser la médica. La metja. La metja. 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 Claro, la metja... Una... Una doctora... Una médica. La metja me encanta, por ejemplo. La médica me encanta. Sí. Eso siempre... Eso no se puede decir. Tú no puedes salir de que te hagan un análisis de algo y tú digas... La metja me encanta. Me ha encantat. Me ha encantat aquí también. Me ha encantat la metja. Que bien cura. Que curar. Que bien cura, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Que bien cura, ¿cómo se dice? Que bien cura. Que bien cura. Y que bien el cura. Que ve el cura. Que ve el cura. Que ve el cura. Que ve, ve, ve. Accent obert, ve. que ve el cura que ve el cura que ve el cura que ve ha fet la misa que ve que ve parla el papa que ve que me habla el papa bueno estamos haciendo ahora como el cielo es azul estamos en la primera aunque te digo una cosa nosotros parlem catalán no la intimidad vale sino a la gente que habla catalán y le agrada que le parle en catalán la preciampla las avias que son las abuelas de mi barrio les encanta yo cuando voy corriendo y a una señora hola buen día yo digo buen día señora como está tal y yo no sé ya le me la he ganado es verdad que hay mucha y que te cuesta una vez que fui al cano y como que diga una tonta y había había al lado una señora clásica de barcelona de toda la vida señorial una señora muy señores bien pena bien peinada con el carnet de sos y desde hace 50 años de la ganas te no y entonces yo todo rato ya ya me vio que yo hablaba con un acento un poco raro y yo otro rato y otro rato eso mi valor y la señora hostia y yo y yo un titi selección y la señora me dice un parlas volver y yo le digo soc deja en y la señora como como es posible se va a hacer se va a hacer beatbox para acabar el programa pero el micro este o no trae que te traigan un micro que te traigan un micro bueno ese es el micro guapo sí que es eso eso es un micrófono nuevo que han sacado y esto esto es una cosa que hemos hablado antes de ella pues ahora me lo quedo ha sido muy bonito probando probando a ver hace rever a ver hijos de put a ver lleva lleva en el teatro un par de meses darle un agua vale este es el de verdad va a la tu cuerpo alegría macarena que tu cuerpo para darle no se puede hacer mucho rato porque porque te golpea la tráquea te hace todo y claro bueno vaya zorrera se ha liado has entrado en lo tuyo y no salía de ahí del golpe aquí está guapísimo yo me encasillado yo solito que hacen estos siguen ahí pero sabéis que ya se ha acabado el programa no lo puto crack En Cero, de Movistar Plus.